Susana Díaz inaugura el nuevo proyecto de aromáticos de Cepsa en Palos de la Frontera. Tras cerca de dos años de construcción, en los que han participado más de 200 profesionales y con una inversión de 45 millones de euros, la refinería andaluza conseguirá una mayor eficiencia y diversificación en su fabricación de productos aromáticos de alto valor añadido. Cepsa cuenta en el conjunto de nuestra tierra en torno a 3.000 empleos y la capacidad de multiplicarse en los próximos años. Una de las cosas que yo valoro de Cepsa es que supo transformarse, pasar de ser esa empresa petrolera que gestionaba exclusivamente el crudo a convertirse en una empresa energética global. Más de 550 toneladas de acero, 2.500 metros cúbicos de cemento y 95 equipos nuevos o adaptados se han empleado para dar forma a un proyecto que ha contemplado tanto la instalación de nuevos equipos de proceso y almacenamiento como la reutilización de los existentes. Una inversión que refuerza el compromiso de Cepsa por la excelencia operativa, tal y como señala su consejero delgado, Pedro Miró. Un proyecto que se enmarca dentro de nuestro gran proyecto industrial y un proyecto que contribuye junto con muchos otros a sentar las bases de nuestra aspiración futura, de lo que nosotros denominamos Cepsa 2030. Con esta optimización, la energética disminuirá su dependencia de productos importados como el benzeno y destinará este aumento de la producción de su refinería a la planta química que también tiene en esta localidad, tanto para la fabricación de fenol, fundamental para la industria farmacéutica, alimentaria, agrícola y tecnológica, como para la obtención de sileno, que se comercializará para la fabricación de diversos productos como fibras, textiles, PET o barnices, y que también se suministrará como materia prima a la otra refinería andaluza de Cepsa, situada en San Roque. La jornada ha finalizado con una visita a la Laguna Primera de Palos, un espacio natural protegido situado junto a las instalaciones de Cepsa en Huelva.